Quiero que sepáis, estoy a la OELE con MiniBray MiniBray soltó 10 pavazos Para que tengamos un multi extra A los monos, pero Hubo un pequeño problema Y hostias, hubo un pequeño problema Y es que, eh, justo El día siguiente A cuando hizo la donación Que sabéis que tuve un problema con Paypal Desapareció la oferta Que por 7 pavos Te daba un multi Sencillamente espectacular Sencillamente espectacular Si, es verdad Eso si que es verdad En 3 días tengo Eh, nada, lo tengo Uh, no pinta bien esto Ni siquiera sé cuantos personajes hay Debería haber 7, ¿no? Pero, ya ves tú Lo que ha salido ya Buah, que pedazo de multi, eh Que pedazo de multi Wow Wow Que pedazo de multi No, lo de las monedas ya lo hice No, miento Me falta Me faltan 100 Lo que tengo que farmear es la historia 100% La historia la tengo que farmear, tío Vale Let's go Let's fucking go Nos sacamos al personaje, mi gente Nos lo sacamos Nos lo sacamos, joder Vale Los duales más fáciles de toda mi vida Vamos allá Pero con vuestros Tienen 4 temporadas, ¿no? Ah, la primera son de 12 Vale De ex superior Voy a tener que farmear otros 1000 Vale Los otros 1000 Son o bien los del login Porque a esto le quedan ¿Cuántos? 5 días O bien los del login De regreso Que no sé si me da tiempo Creo que sí O bien los del login De regreso O bien los de las monedas Así que Llegamos 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 y ya paramos Vale Dame algo bueno, cabrón 3 spots No pinta bien No os voy a negar No os lo voy a negar No pinta bien 3 spots No pinta bien Tira en azul No pinta nada bien Me voy a comer No se supone que este Este evento tiene un raid Que flipas de Sparky Me acabo de comer Una pedazo de minga Me acabo de comer Una pedazo de minga 4 5 6 Ese creo que era nuevo ¡Ojo! No, pero ya lo tengo ¡Hijo de puta! No te tendría que haber Solbusteado ¡Ojo! Lo tengo ya también Goku oscuro Ojalá pusiera Goku negro Oye Sin más Ah, pues no Los tenía todos Tremenda mierda No pasa nada Mañana con suerte Ya Mañana con suerte Tiraremos los dos últimos multis ¿Qué es lo que os agradecería? Que me dejaseis en los comentarios Gente Ahora que he empezado A traer algo de contenido De Dragon Ball Legends Sobre todo en directo Que lo Bueno, lo tenéis abajo en la descripción Twitch.tv Barra Kacessin Estamos en directo ahí Todos los días Y por las mañanas Por norma general Vamos a estar jugando Dragon Ball Legends Porque es el único gacha Que me apetece jugar a día de hoy Ya os lo dije Hace un tiempecito Me apetecía muchísimo Tomarme en serio este juego Y voy a intentar hacerlo Ahora Que no tengo nada mejor que hacer Literalmente ¿No? Pero Kacessin Fake fan No estás jugando Porque te apetece jugar Sí, me apetece jugar Obviamente Estoy esperando a cositas más interesantes Por lo menos para mí Tengo muchas ganas De la salida del juego de Black Clover Pero Mientras sale Black Clover Yo creo que Lo mejor Que puedo hacer Para pasar un buen rato Sería jugar Nada más y nada menos Que Dragon Ball Legends Por eso os pido Oye ¿Qué os gustaría ver? ¿Os gustaría que trajese vídeos de información? Sinceramente No lo creo Porque para ver vídeos de información Tenéis a muchísima más gente Que sabe más que yo Tenéis al Alex Tenéis a Simmons Tenéis a Dave Tenéis a Hammer Juegos Tenéis básicamente un montón de personas Que traen información del juego Así que yo lo que creo Que podría aportar Sería algo de diversión Sobre todo La serie Que me gustaría hacer Aprendiendo a jugar PvP Porque eso va a ser Bastante duro De hecho Hoy Me he echado Uno de los primeros PvP Que me he echado En Dragon Ball Legends Que lo he hecho en directo Y he ganado Ojo, cuidado Bueno, viento Primero me he encontrado un terrorista Que me ha partido la cara Y luego He ganado el siguiente PvP Así que estoy bastante contento Con mi performance Oye 50% de win rate Lo dejamos por ahí Pero yo creo Que una serie He aprendido a jugar PvP Aprendiendo a Bueno Dar caña A este jueguito Y a la gente Que lo juega En PvP Podría ser bastante divertido Así que Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Pero si tenéis alguna Que otra idea Oye Dragon Ball GT Dragon Ball GT Es mi saga De Dragon Ball Favorita Que hace sí No es canon Me da igual Es mi saga De Dragon Ball Favorita Me encantan los Super Saiyan 4 Y me encantaría Poder jugar GT Por ello Necesito que me salgan Los macacos estos Y a ser posible También El 17 Que está por ahí Y no me salgan Más dupes Del Ultra Instinto Dominado Que es lo que me ha salido La última vez Que me salió un LF Que oye No le hago ascos Pero Por favor Ya está bien Así que Vamos a tirar un multi No sé que música Habré puesto de fondo Como os mencionabas Es que He puesto 200 canciones distintas Lo único que espero Por favor Es que me salgan Los macacos Por favor Te lo pido Empezamos bien Empezamos bien Tenemos dos Sparkings Al final Según me han comentado En este banner Hay un rate de Sparking Más alto de lo habitual Y en este multi Vamos a tener Mínimo dos Sparkings Esto es obviamente bueno A ver si tenemos suerte ¡OJO! LF garantizado ¿LF? ¿Es LF? Los macacos son LF ¿Verdad? Creo que sí Va Dámelos Por favor Lo importante Que no salga botón de Skip Buah Es que eso lo tendría que quitar Porque me han dicho Arriba a la derecha Que si sale el botón de Skip Cuando está saliendo la animación Significa que no lo tienes Me gustaría no verlo A ver si para más adelante Hago algo Para no ver el botón de Skip Y así ya sabemos Si me está saliendo algo Que no tengo O algo que sí Bueno, miento Ya sabemos No Ya no lo sabemos Que sería lo interesante Así que Este de momento lo tengo Espero que no sea el LF Está bien Aún queda un LF Lo importante es que La animación del LF No ponga saltar Podría ser Giren Creo que tampoco lo tengo Así que Bueno Todo puede salir mal aún Aquí está Vale Tenemos otro Sparking mínimo Garantizado aún Que aún queda el LF Así que por favor Dame los macacos No No va a ser Oye Tres Sparkings De momento los tres Creo que bastante malísimos Pero bueno No pasa absolutamente nada Otro Sparking Ahí está el LF Así que lo vamos a tener repetido Otro maldito Máster de Ultra Instinct Lo voy a tener al final Nada También lo tenemos Lo voy a tener al final Al tope De estrellas A siete rojas No sé cómo lo Lo voy a dejar Después de este multi Creo que lo dejaré A cuatro o cinco rojas Puede ser Y es que bueno Estoy teniendo buena suerte Me están saliendo bastantes LFs Pero no Ah no Pues no Tres rojas Yo pensaba que lo tendría A cuatro o cinco ya Pero no Tres rojas No es lo que me hace Especial ilusión Al final me va a tocar Seguir jugando Este equipito Que es el que conseguí Cuando empecé a jugar Hace un tiempecillo Vaya Y seguramente Pues bueno Me va a tocar Seguir jugando esto Porque lo que vendría a ser GT Se me complica bastante Si no saco estas unidades Pero bueno Es lo que hay Vamos con la invocación gratuita Luego compraré el ticket A ver si tenemos suerte Y en el ticket Por lo menos salen los macacos No lo creo La verdad Pero oye La esperanza Es lo último que se pierde Bastantes spots Vamos a ver Que es lo que tenemos En esta animación Vamos a ver Dame algo por favor ¿Vale? Ganamos por aquí No se si me dijeron Oye el que hace sin Si te sale El vegeta blue Es garantizado No se que No lo tengo claro Yo las animaciones de este juego Mas o menos las tengo aprendidas Pero hay algunas de ellas Que escapan a mi conocimiento En fin Vamos para allá Primero tenemos un extreme Nada interesante Ojo no lo tengo No se si es bueno Y si es bueno Me da totalmente igual La verdad Eso del skip De arriba a la derecha Del saltar Es un spoiler Muy bestia Es un spoiler Muy 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 bestia No me gusta No se que voy a hacer Para evitar Para intentar taparlo Pero no me gusta Ay también lo tengo No me gusta Absolutamente nada Eso No me gusta Absolutamente nada En fin Dos extremes nuevos Supongo que es algo De agradecer Pero nada De lo que estaba buscando Dos extremes nuevos Y un sparking nuevo No me interesa Para prácticamente nada Pero bueno Es lo que hay Y ahora como os mencionaba Voy a comprar el ticket Y lo tiramos No pero que hace sin No deberías Comprarte el ticket Es más interesante El Z power No me da tiempo ya No me da tiempo Y no voy a tirar tanto De hecho no voy a tirar más Tengo 25 cronocrystals O sea yo a partir de aquí Es full ahorro Para en el momento En el que llegue El próximo evento tocho Pueda estar preparado Para tirar lo máximo posible Al banner Y salir con un equipo Decente Que sería lo suyo Así que Vamos para allá Ojalá me salgan los macacos Por favor os lo pido Dupes del Del gogeta Super Saiyan 4 LF También me harían bastante ilusión Pero no es lo que vamos buscando Así que Lo importante Es lo importante Por favor Los macacos Es lo que me hace ilusión Es lo que me interesa Es lo que me importa Para poder jugar GT Que es lo que Pues bueno Como os mencionaba Quiero hacer En Dragon Ball Legends Vamos para allá Dame algo Dame algo perro La animación Bastante pocha la verdad Pero bueno Ojo Fake out Nada lo tenemos Ha salido el botón de saltar Así que Lo tenemos Y ni siquiera sé Cual es este vellito Pero bueno No ha ocurrido 4 estrellas Nada especial Una lástima gente Es lo que hay No ha podido ser Pero Volveremos A partir de aquí Full ahorro Vamos a ver Con cuantos cronocristals Nos podemos plantar Para la próxima celebración Y obviamente Que esto es algo Que a lo mejor Mucha gente no se cree Insisto 100% Free to play El otro día Casi metodino al juego Pero no lo vamos a hacer Así que Vamos a mantenernos 100% free to play A ver hasta donde podemos llegar Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que te haya gustado muchísimo Si ha sido así No olvides de darle al botón de like Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego